Bien, Malvinas hace un gran trabajo de banear a la Masha y de banear también al Franco, dos héroes que iban a ir directo por esa 1-1 seguramente y quieren dejar a Joel Kuhn con toda la comodidad para que pueda llevarse la partida. El equipo de Malvinas decide piquear a Kufra, deciden piquear también a la Farsa, dos mains Harley que sabemos que lo lleva muy bien a la Farsa y Steve que es un gran, gran jugador con el Kufra. Gran, gran, demasiado grande para el muchacho de Steve llevándose al Kufra, en la entrevista también lo alcanzaba a decir su héroe favorito le gusta hacer esas entradas épicas pero del otro lado también tenemos el equipo de Dream Max con la roquita en sus manos el equipo de Brasil listo, el equipo de Malvinas listo en 20 segundos para que tomen al menos los ajustes, las mejores decisiones cambio de emblemas, hechizos, buis, manos, skins que todo marche de la mejor manera y nos entregan una excelente partida parcialmente ganando el equipo de Dream Max 2-1 por lo pronto pero esto se decide en esta batalla o puede que también se decida en otra más si Malvinas gana y nos iríamos al desempate con una quinta. En segundos nos sumergimos a la tierra de la amanecera y van saliendo como están los coach todo, todo tranquilo, todo bien jugado en primera plana a lo largo del torneo hoy primer día que alcanza a verse ahora sí la copa, la copa, el triunfo de lo que es la Liga Latana que hoy la va a levantar uno de los equipos, sea de Brasil o el equipo de Malvinas de Perú todavía no arrancamos, ya vamos a entrar a la zona de la tierra del amanecer porque esto se va a poner bastante interesante 5 segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla Aplástalos La cuarta, la cuarta de la noche Decisiva para el equipo de Malvinas Contra el equipo de Dream Max y en el gaseo Mi estimado Kass que nos cuenta quién se va a llevar esta victoria El equipo de Dream Max de Brasil o Malvinas Gaming de Perú Veremos qué es lo que sucede de momento Domina el equipo brasilero Vamos a ver si siguen con este dominio Frank que hace un excelente farmeo por aquí De la jungla Y el equipo de Malvinas Gaming que también lo hace Con Jonzal, con esa carina Los dos equipos que van a pelear rápidamente La lechuguita, Jonzal que no se mete por completo Se lleva muy bien Frank, la lechuguita Jonzal que debe retroceder Excelente rotación por parte de Frank Por aquí Black que quiere pegar bastante fuerte Pero el equipo de Malvinas es el que va a comenzar un poco mejor Steve una vez más ingresando No alcanzaba a golpear Sobre jugador Frank para el equipo de Dream Max Y Joel que comienza bastante, bastante agresivo Cuidadito con Akashi porque le pega bastante daño Debe retroceder por aquí Joel Crew El equipo de Malvinas Gaming que viene pegando bastante Con esa irritel que quiere seguir ingresando a la tierra del amanecer Con todo el daño Se incorpora la pelea en equipo en la parte inferior del mapa Steve También Bakin, Jonzal que también llega rápidamente El equipo de Dream Max que quiere llevarse por aquí Alguna kill, algún objetivo Pero que ya empieza a desplazarse para arriba de donde está la tortuga Así es, en 26 segundos mi estimado Kaz va a salir este objetivo importantísimo Con Esmeralda en top Salta que fue un salto por aquí también de Kufla de Steve Sobre lo que es Akashi todavía no gasta el sprint Pero que viene por aquí también estamos queriendo llevárselo aquí Y los señores le baitean acá el sprint Sale corriendo irritel, no se quiere meter en problemas Y por poco alcanzaba a caer la primera baja a favor del equipo peruano Pero todavía continúa el 0 a 0 en el marcador Cortando la línea por aquí también Esmeralda quiere llevarse un poquitito también de pokeo sobre Karina Sale corriendo de sus brazos, no se quiere dejar pokear Saber lo importante porque la tortuga ya alcanza a aparecer Cerquita en la línea de mí también Tengo con Steve que ya casi alcanza a desbloquear lo que es la ulti Y empezamos a ver más acción en manos de Steve Empieza a llamar por aquí también la tortuga en manos de Fran Le goguetea, se acerca y un estel cerquita por aquí también Blaga, salta Esmeralda Tortuga en manos de Fran Sí señores Lulti de Forza, Karla y reventando a distancia No se lleva la primera baja pero se lleva la primer objetivo A favor del equipo de Malvinas Gaming Y empieza a repararse poco a poco en el tema del oro A favor del equipo peruano, Cass Exactamente, el equipo de Malvinas Gaming que comienza muy bien Harley que está asegurando el early game para después empezar a pegar bastante duro No se está metiendo de más y Malvinas Gaming que asegura una tortuga muy buena Steve que era fundamental para sonar por aquí A Jumpshall que no puede tirar la retribución a tiempo para que el equipo de Malvinas se lleve Muy, pero muy bien esa tortuga Tenemos a Dream Max haciendo la rotación hacia abajo Cuidadito con Baguin porque está esperando el momento correcto para ingresar Pero igualmente Steve lo está haciendo por aquí en la parte inferior del mapa Jumpshall que se acerca Steve que ya empieza a rotar por aquí Y los chicos de Dream Max que quieren llevarse la línea de medio Cuidado por aquí con Harley, no se puede meter de más Steve que prepara la entrada con la primera habilidad Pero muy bien Akashi regresando con esa Iritel que no le permite hacer la entrada al equipo de Dream Max Tenemos casi que igualdad en oro La diferencia prácticamente que se dio por la tortuga Así es, esa diferencia Algo, un objetivo bastante importante Por el tema también de la cobertura del escudo que le puede proporcionar a todos los integrantes del equipo Por lo pronto viene Guanguante desbloqueando para quitarme la ulti Alcanza para quitarme la desbloquea Un par de básicos y sale Tortuga debajo del agua A ver quién se lo puede asegurar La Tortuga que Malvinas Gaming ahora tiene mejor posicionada con Fran Baguin que viene por aquí haciendo el zoneo También dragón excelente y así que entra con toda No deja que haga nada, 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 nada Por aquí Jumpshall que debe retroceder El equipo de Malvinas Gaming que empieza a pegar Y Joel que tiene activo a la ulti Pero que no puede tirarla sobre nadie El equipo de Dream Max que queda un poquito mal posicionado Porque Steve entra con toda Y desde atrás el daño es por parte de Akashi Con esa Iritel de Jumpshall igualmente Pero el objetivo lo farmea el equipo peruano Vaya ahí la entrada de Steve Por unos centímetros alcanzaba a impactar sobre Iritel Y alcanzó a meterse un poquitico más adentro Pero alcanzó a esquivar de milagro Esa entrada de Steve que quería hacer Rojo que viene por aquí también generando bastante presión Akashi ya se alcanza a regresar Sabe que no es tan seguro quedarse tan cerquita de los enemigos Regresa también Steve Regresa a jugarle a intentar regenerar un poco más de vida Y también demanda línea superior Esmeralda un poco más tranquila Solita quiere generar más presión en la línea superior Quiere también generar bastante daño en manos de Karina Que también se cierra Sigue parmeando Ya segura su red Ojo en bot Se esconde Baguín Con el Grock También hace el desplazamiento en manos de Steve Queriendo por aquí también incursionar sobre los arbustos En manos de Joel Que sabe que están bastante cerca Por acá Ahorita trata lo que es el Kufra Ojo con Steve Todavía no hace la entrada Sabe que no le conviene para nada Porque está bastante lejos El integrante Akashi Que alcanza a salir de la zona de peligro Y le baila acá Joel Sí señores Y el bailecito de Juan Juan Y también hay katana que atrapar totalmente Solo la que es a Fran Desbloquea la última y para la casa Levándose a Yuna Style Revienta por aquí Ya me lo que ayuda el crew Cerquita por aquí Ya ven sí señores Sobre lo que es Baguín Se lo lleva Baja doble en manos de Carly Persecuciona Sobre Akashi Sale corriendo Y el daño también de Cecilion Alcanza a conectar Sobre Steve Asegurando la kill Eso se pone 3 a 2 El marcador Malvinas Gaming Que por ahora tiene una excelente Excelente cobertura de daño Con la farsa Pero también Ojo con también Con las entradas de Steve Estimia Simadokas Brand que asegura la tortuga Para el equipo de Perú Y también fue fundamental Para el gasto de recursos De Dream Max Sobre él Queda tocadísimo Logra escapar Y el equipo de Brasil Que se lleva bastante Bastante bien Por ahí Le escape Pero Joel Crew Hace una excelente iniciación Con su ulti Que le permite a Malvinas Gaming Estar ahorita 3 a 2 En el marcador Y mantener su ventaja de oro También Ya farmearon 3 tortugas Esto Le permite tener más experiencia Akashi Que quiere entrar por aquí Steve Que espera el momento adecuado Para ingresar Baguín Que tampoco se mete Y el equipo de Brasil Que retrocede Y que va para la parte inferior Del mapa Por aquí con Jumpstyle En la parte inferior También se encuentra Fran Y cuidado con la línea media Viene rápidamente entrando Jumpstyle Dragón que quiere escapar Por aquí Está aguantando muchísimo Ya la Esmeralda A favor del equipo De Malvinas Gaming Así es Y van a intentar Al menos generar Un poco más de daño Viene el pokeo de Esmeralda Lo que le alcanza a quitar A Prime No es poquito Y se lleva un buen susto Prime que lo obliga Directamente a baquear Y ya no va a participar En esta TF Buen daño Baguín tiene que salir Corriendo Capturan a Kashi Sale por aquí También con Spring No se quiere meter Tampoco en problemas Empieza también a atacar Desde lejos Viene también con Juana Le desbloquea Perfecto La ulti con Jumpstyle Empieza a pegarle Bastante daño Se refugia bajo Torre Pero creo que no lo va a conseguir Vamos para la casa En manos de Frank Qué buen daño Black también hace la persecución Cerquita en la lina Supero Y hoy se va a llevar Ahí la torre Sí señores Malvinas empieza a generar presión Y esta presión Se traduce en un par de torres Y ojo en la lina De Midgebrand También se alcanza A meter de más Y casi alcanza a morir Todo tranquilo Para el equipo de Malvinas Gaming Dream Max Empieza a defenderse Más que para atacar Y lo hace de una manera Maravillosa Pero ojo Que sigue generando presión Y el lead game De Cecilion Crece poco a poco Cast Excelente Excelente Por parte del equipo De Malvinas Gaming Y por parte de Joel Cruque Con esa one one Está siendo fundamental Dragón que aguanta Muchísimo daño Y excelente Akashi Por ir reteniéndolo Pero queda muy pokeado Debe vaquear el tirador Para el equipo de Brasil Vaquear el tirador Que viene haciendo la visión Por aquí Joel que quiere ingresar Con toda Excelente Por parte de Prime Casito Que Steve pase la entrada Y cuidadito con Joel Porque como mencionaba De poco a poco Se está fillando Prime Con ese Cecilion Nada que le logra En sacar la kill Y con una primera habilidad En late game Puede estar deleteando Esa one one Así es Vamos a ver si de pronto Puede posicionarse De la mejor manera Porque tienen un Grog Que con una buena entrada Sorpresiva Puede generar Muchísimos problemas Viene Esmeralda Haciendo el pokeo Cerquita Sí señores Sobre Cecilion Lo deja muy tocado El daño de Farsa Sobre Yunestal Se lleva una Esmeralda Se lleva una Karina El daño perfecto En one one Desbloquea la ulti Todavía no Ahí está 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 Se lleva la kill De Uranus Perfecto El daño Sobre Akashi Sale corriendo Akashi se muere Por acá Yo el club De poquito De milagro Se alcanza a salvar Yo el que hace Una perfecta Focus Y se lleva a Uranus Y este Lord 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 Puede tener color Blanco y rojo Blanco y rojo Se puede llevar El equipo de Malvinas Gaming Este Lord Sí señores Píntelo de Malvinas Píntelo de Perú Papá Que viene Malvinas Con todo 6 a 3 El marcador Para Malvinas Gaming Que sigue dominando La partida Y que ahora Quiere venir Con un Lord Lord Que no es mejorado Pero que va a servir Muchísimo Para meter la presión En las líneas Prime que sigue Farmeando los stats Por aquí Con ese exilion Wanwan Que se prepara Otra vez En manos de Joel Cruz Para poder ingresar Y tratar de llevarse Las kills Recordemos que esta pelea Va a ser muy importante Steve va a ser clave Para poder estunear Y que logre ingresar Con toda Joel Con su ulti El equipo de Dreamax Que tiene que retroceder Que tiene que replegarse Para poder defender Ese Lord Cuidadito con Dragón Va a quedar un poquito Tocado por aquí Dragón Pero logra pokear Antes de irse Se mete bajo Torre Dragón Que no le importa Absolutamente nada Sabe que puede aguantar Con la esmeralda Cuidadito con la parte Inferior del mapa Porque Joel Hace una excelente presión Hace un split push Por aquí el tirador Para Perú En la parte superior En la parte superior Ya defiende el equipo De Dreamax Que se lleva rápidamente El Lord No lo quiere dejar vivo El equipo de Dreamax Y el equipo de Malvinas Gaming Que también asegura La torre de línea media Cuidado con Steve 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 con el stun Desde atrás El equipo brasilero Que sigue pegando Excelente por parte de Joel Que logra activar La ulti Joel Joel Que logra activar La ulti Asesinato doble De Joel Y el equipo De Malvinas Gaming Que se pone en posición Para llevarse la partida Juan Juan libre Esto Esto es igual A una Juan Juan libre Joel Crum En sus manos Que hace milagro Y hace una manera maravillosa Se llevan directamente Por aquí también La y cubra Sí señores Este sí va a alcanzar a morir Pero viene también El daño de manos de Carly De distancia prime Tiene que parpadear Carly Que estaba mal posicionado Y casi alcanza a caer En manos de Cecilio Al alcanzo a entrar De más ahí Steve Y alcanza a morir También el inhibidor En la línea de mid Empiezan a caer Poco a poco Las defensas Del equipo De Trimax A un minuto Para que salga El siguiente lore Lore mejorado A ver De que color Se va a pintar Vamos a ver Como lo pueden hacer Se acerca también Lo que es Esmeralda Queriendo ser poqueado Poqueado Y sabe que puede generar Bastante presión Sobre el equipo enemigo Cecilio Sigue empezando también A pegar bastante fuerte No se acerca bastante A dragón Porque sabe que también Le puede devolver Bastante daño Bastante poqueo 40 segundos Para que salga el siguiente Lore mejorado Y que hazte cuento Que no ha caído Ni una sola torre Del equipo de Malvinas Que está haciendo Una partida Muy ordenada Y puede hacer el empate Y irnos a un desempate De la quinta La verdad que Malvinas Gaming está haciendo Excelente Excelente partida Joel Kruke Está siendo fundamental Con la 1-1 4-1-3 El marcador personal 12 minutos Con 40 de partida Y el siguiente lore Que va a caer En manos de Malvinas Y sigue jugando De esta manera Veremos por qué Olaga hace un corte De línea Por la parte inferior Del mapa Pero también Dragón Hace de las suyas Para poder Empezar a meter presión Sobre el equipo brasilero 3 segundos 2-1 Y sale el lore mejorado Que puede ser Para el equipo peruano Vamos a ver Si Dream Max Se lo deja fácil No creo que se lo vaya A dejar fácil Backing que empieza A dar visión Para el equipo de Dream Max Prime que empieza A pegar desde atrás Pero no logra Impactar sobre nadie Joel que ya le empieza A pegar Fran también Pero puede ser un baiteo Puede ser un baiteo Y es un baiteo Porque Steve Quería entrar por aquí Con la primera No logra impactar sobre Black El equipo de Dream Max Que quiere hacerse ese lore también Sabe que si se lo hace El equipo de Perú Pueden estar asegurando La partida Resuelve el equipo De Malvinas Retroceder mejor Baitea al lore Pero no cae Ningún integrante Del equipo de Dream Max Así que Todavía vamos a tener Miraditas Miraditas De ataque Para los dos equipos Así es Vamos a ver Que riesgo puede tomar Cualquier equipo Que hace Porque esto es de riesgo Pero ninguno de los dos Los quiere tomar Va a saltar a Steve No señor No se quiere meter en problemas Espera primero El zoneo De los dos front lanes Que sería En este caso Esmeralda Y ojo Que también lo puede realizar Tammuz Con directamente Ese Hypercar Que tiene bastante resistencia Ya empiezan A baitear directamente Lo que es el lore Hay varios integrantes Del equipo de Dream Max Escondidos Tirar invisibilidad Tomar la decisión De atacar El equipo de Dream Max Pendientes Que va a intentar A menos entrar ¡Estoy papal daño! ¡Qué bueno en todo Steve! Se van a llevar A John Stein Tocadísimo ¡Vamos para casa! ¡Se lo lleva! ¡Ahí está! ¡Con la buñe! ¡Wan-Wan-Wan! ¡Wan-Wan! 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 ¡Miren eso! ¡Miren esa cosa! ¡Miren esa metralleta! ¡Se llama Joel! ¡Se llama Joel! ¡Y lo hace perfecto! ¡Qué buena entrada! ¡Sincronización! ¡Otra vez de Dragón! ¡Luego Steve! ¡Luego Wan-Wan! ¡Y Alikensen a llevarse! A ver si a Protoe puede llevar Directamente la partida De una vez por todas Viene el equipo de Malvinas Y empezando también A empujar en la línea Supero viene también Ella llegó a buena entrada También Steve Reventando contra el muro ¡Papá! ¡Sí señores! ¡Todo el daño! ¡Todo Alexx! 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 Nos vamos a una quinta ¡Quinta partida! ¡Quita partida Dani! ¡Quinta partida Deity El equipo peruano Que en el Centro de Convenciones de Lima Le dice a su nación Le dice a Perú Que todavía quiere estar en esta Liga Latam Quiere seguir representando a su país Nos vamos a la quinta partida Para ver de qué manera Malvinas Gaming puede seguir jugando porque hasta ahora viene con esa recuperación a full, Milita. No sé qué opinan ustedes, pero acá, Joel. Joel acá hizo todo. Todito. Muy buenas entradas de Steve. La cantidad de ultis que llegó a sacar porque en otras partidas, era justo lo que comentamos, en esta de acá, sí pudo llegar a sacar varias ultis. Ese era el foco necesario. En otras partidas no lo dejaron tranquilo. Entraban, lo fastidiaban demasiado. Todas las estradas de Steve con Joel o con Harley haciendo todo el daño. Los de Dream Arts no había manera de que pudieran